¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo, 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 nuevo en mi canal que se llama The Last of Us. Es un juego que me ha llamado mucho la atención y he aprovechado ahora que estaba en descuento y me lo he pillado porque me gusta el género y los gráficos que tiene se ve que son muy buenos. He tratado de no ver ningún gameplay en internet para no ver lo que es lo que se desenvuelve en el juego, pero de hecho no he visto nada. Vamos a ver si puedo elegir la dificultad y lo quiero poner bastante fuerte. Vamos a jugarlo realista. Que sería la dificultad máxima, me imagino. Bueno, aquí vamos y gracias por estar allí y bienvenidos a esta nueva serie. Un like si os gusta como siempre, ¿ok? Tommy. Tommy, Tommy, escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya, ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Qué buenos gráficos. Yo nunca lo había jugado. Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. La cinemática está bellísima. Está muy bien llevada. Los gráficos están súper bien. Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Ah, vale. Ahora la muevo yo. Ok. Pues afuera se ve todo normal. Porras. Se me olvidó darle esto. Bonito detalle, pero... ¿Teléfono? Uh, no hay línea. Ah, no hay línea. Qué bueno el reflejo del espejo y todo, ¿eh? Muy bien llevada. Los sombras, los gráficos están muy bonitos. ¿Papá? ¿Qué dice el periódico? ¿300%? Una misteriosa infección. ¿Qué suena la tele? ¿Estás ahí? ¿De algún modo con una pandemia natural? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ha sido cerca. ...de agresividad elevada y... ...de acá a todos de aquí, ya. ¡Fuga de gas! ¡Eh, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡No, no, no, no! ¡Alguien se de aquí! ¿Qué ha sido eso? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues algo ha pasado. Algo ha pasado. Ese es su teléfono. Ups, qué bueno gráfico. A ver, ¿quién es? Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ay, ya voy. A ver, ¿dónde está? ¡Padre! ¿Qué pasa con los perritos? Ey, y eso se mueve. ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Oh, Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, venga. Entra ahí. ¿Estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Eh, Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sí. ¿Tú, gran radio? Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. Dicen a dónde ir. Qué bueno, clásico. El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge las 70 y una. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia asesinada en su casa. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que todos los que se conocen, son vecinos todos. Seguro. ¿Enfermos? No. Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. ¿Cómo se ve los gráficos? Me gusta. La forma de mover. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Muy bien. Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá nadie. Querían ayuda. Gracias. Hacia el hospital. Dios, me va al asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno. Podríamos volver atrás. Pero qué coño, vámonos. ¿Qué ha pasado? Tommy. ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. No. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. Está marcha atrás. También están detrás. Eso. Eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! 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 Papá Estoy aquí, estoy aquí, cielo ¿Qué te pasa? Me duele la pierna ¿Te duele mucho? Bastante Va a haber que correr Defiéndenos Va, cielo Vamos, aguanta Vale Está muerto Oh, no Cierra los ojos, cariño No paréis Esa gente está ardiendo No mires, Sara Por allí ¿Qué haces por eso? Mírame solo a mí ¿Estás? ¡Hay demasiado! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! Dios Está muerto Casi llegamos Ya casi hemos llegado ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscado una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Lo vemos allí! ¡Rápido! ¡Tú tienes que irnos por aquí! ¡Casi llegamos! ¿Casi llegamos? ¿No es mejor? ¡Se está acercando! ¡Papá! ¡Tranquilo! ¿Quieres ayudar? Tranquilo, no hay peligro, tranquila ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija, se ha roto la pierna ¡No se mueva! Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi, el tío Tony Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡No! Dios, ¿no? Sara Oh, no Mueve las manos, tío Sí, cielo, sí Uf Preciosa, sé que duele Todo va a ir bien, aguanta Voy a levantarte Lo sé, sé que duele Vamos, preciosa Lo sé, cielo No, no lo sé Sara Oh, no Cielo No me hagas esto, cielo No me lo imaginé Pensé que ella era una de las protagonistas No, no, Dios No, Dios, no Por favor Dios Por favor No, no, no me hagas esto Dios Dios Qué triste Qué triste Y qué duele El número de muertes confirmadas es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia Bueno, señores Voy a dejar este gameplay hasta aquí Hemos ido la introducción De verdad que me ha impactado No lo había jugado nunca No había visto ningún gameplay Para no adelantarme los acontecimientos Pero recomiendo muchísimo esta serie Si no lo vas a jugar Te recomiendo que sigas Esta serie Porque la historia está bellísima Y bueno, señores Como dije, lo dejo hasta aquí Un like si os ha gustado Y cualquier comentario Podéis hacer algo Hasta la próxima